Bueno, este es el problema con todos estos proyectos descentralizados. El único problema con ADA es relaciones públicas y marketing. No es mi trabajo sentarme encima de la colina e imaginar cómo me aseguro que otras 10 millones de personas adopten Cardano. Cómo me aseguro que 500 instituciones inviertan en Cardano. Cómo me aseguro que estadios deportivos pongan avisos o subterráneos pongan avisos de ADA. ¿Cómo hago eso? Muchachos, es un proyecto descentralizado. Todo el mundo tiene un rol y un lugar. Así que yo soy la peor persona en el mundo para resolver cómo despegar 20, 30, 40 millones de dólares de dinero de marketing para crear reconocimiento de marca. Y también tienes que preguntarte, ¿cuál es el timing de reconocimiento de marca? No tiene sentido que quizás deberíamos tener una experiencia de cliente liviano fenomenal, toda la pila de gobernanza construida, antes de que obtengamos la próxima ola de 10 millones de personas. Probablemente sea buena idea. No tiene sentido que el ecosistema DAP, la pedagogía evolucione un poco antes de que obtengas la próxima ola de gente. De lo contrario, no puedes realmente lidiar con ese crecimiento. Hay una cosa llamada crecer demasiado rápido. MySpace es un caso estudio en eso. Obtuvo 100 millones de usuarios. Tan rápido. Facebook era muy pequeño comparado con ellos. Si hubieran lidiado con el crecimiento, no habría Facebook, sería MySpace. Pero debido a que era asimétrico, no podían lidiar con ello, realmente no entendían qué hacer con ello. Se fumó muy rápidamente. Así que el punto es que tenés que crecer como hasta una platea, lograr unas cosas. Luego rompes tu burbuja, vas a la próxima platea, lográs un montón de cosas y vas a la próxima burbuja. En términos de relaciones públicas y marketing, orgánicamente, artificialmente, lo que sucederá es que se formarán grupos de interés especializado, utilizando Catalyst, porque el dinero está ahí, para realizar relaciones públicas y marketing. Así que si vos sos una persona que es un experto en marketing, comunicación, reconocimiento de marca, no tenés que ir a la fundación o Charles Hoskinson y decir, por favor, dame un trabajo, por favor, dame una subvención, y yo iré y conseguiré adopción. Realmente pensás que el ecosistema A, en esta platea, ha evolucionado hasta un punto donde está lista para hacer pico hasta la próxima, como lo hicimos del 2020 al 2021. Vas a Catalyst y decís, quiero 500 mil dólares. Un millón. Lo que sea, elegí un número. Y voy a hacer marketing. Es el punto de un tesoro descentralizado. Ahora, es un poco más difícil al principio, pero obtenés más variedad, más regionalismo, más ideas, opiniones, creatividad, y al final del día te volvés mejor, pequeñas cantidades. Tu otra opción es tomar todo ese dinero del tesoro y dárselo en custodio, y rogar a Dios que saben lo que están haciendo. Y si pensás que esa es una buena idea, pregúntate cómo está funcionando eso para EOS y Block One, cómo esa comunidad está apreciando y respetando ese custodio, la gobernanza, los 4 billones de dólares que han recaudado, y con lo que están jugando. Ves, tenés que ser cuidadoso con lo que pedís. También tenés que preguntarte, ¿qué estás pidiendo? ¿Cuáles son las raíces de la pregunta que estás realizando? Estas relaciones públicas y marketing. Yo sé, debido a los documentos que escribimos, el código que escribimos, los ingenieros que tenemos y la hoja de ruta que estamos persiguiendo, cómo obtener alto rendimiento, grandes protocolos de segunda capa, una hermosa experiencia de cliente liviano, cómo construir el ecosistema de desarrolladores en términos de experiencia de desarrollador, las herramientas, y cómo tener interoperabilidad con lenguaje de corriente principal, Ethereum. Sabemos cómo hacer eso como organización. Yo creo que eso es lo que yo tengo que hacer, en lo que me tengo que focalizar. Yo no soy de marketing. Tenés que preguntarte, ¿quién está mejor equipado para construir ese órgano? Quizás sea la fundación. Quizás sea un fondo catalyst. Ahora, nosotros invertiríamos en marketing porque estoy maldita mente cansado de las mentiras, el food. Estoy muy cansado. Por ejemplo, esta semana que me fui, hubo un artículo publicado que haría grandes rondas en Facebook diciendo que había una falla crítica en todos los contratos inteligentes. Cardano sufre eso. Debido a que un investigador de seguridad independiente encontró una vulnerabilidad en la manera en que algunas personas, no toda la gente, algunas personas han estado describiendo sus contratos inteligentes. Seamos claros, esta no es una falla de seguridad, con el nodo, las reglas del libro contable, el lenguaje Plutus, o francamente nada que hayamos hecho. Es solo que si escribís tu contrato de cierta manera, la gente puede sacar ventaja de ello, que de hecho es sabido por el equipo Plutus desde hace meses. Y alguna iteración o refinamiento del lenguaje hará más difícil que la gente escriba código de esa manera. Mientras tanto educás a la gente y le decís, no lo hagas de esa manera. Vemos esto todo el tiempo con Injection SQL, lo vemos todo el tiempo con todo tipo de patrones de diseño, sitios web, servidores web. ¿Significa eso que todos estos lenguajes PHP, Ruby, Python, JavaScript están fundamentalmente rotos? Por supuesto que no. Es una afirmación falsa. Solo dice que hay mejores prácticas que estamos descubriendo, esas mejores prácticas, acerca de cómo utilizas esas herramientas para evitar explosiones comunes. Es así de simple. Sin embargo, posteadores de blog flotando alrededor y la misma persona que realizó la cita en el momento en que lo publicó, creo que dirige una firma llamada Canonical, tuiteó, no, yo no dirige eso en absoluto, estás mintiendo. ¿Una retracción? ¿Una disculpa? Dijeron, lo entendimos mal, ¿disculpas? No, porque nunca lo hacen. Ya no hay rendición de cuentas en la prensa, es porque los medios son tan denostados y odiados. No se disculpan cuando lo hacen mal y no les importan los productos, proyectos y vidas que destruyen en el camino. Es teatro para su entretenimiento y dinero y nada más. No tiene nada que ver con integridad o verdad. Se ha perdido eso. Así que estamos contratando a siete personas. Algunos ayudarán con gestión de la comunidad, algunos ayudarán con evangelismo de desarrolladores. Y sí, algunos ayudarán a combatir los incendios, el FUD, asegurarse que sea la información correcta y podemos ir por encima de algo de desarrollo. Y sí, hay campañas de marketing en las que continuaremos invirtiendo porque pensamos que es muy importante que la gente entienda la visión, filosofía de la plataforma. Y esas donaciones al ecosistema Cardano porque, como por ejemplo el especial de África, esas son cosas importantes. Y sé que la fundación también está invirtiendo en marketing. Tienen un presupuesto de 25 millones de dólares. Creo que gran parte de ellos será relaciones públicas y marketing. Pero al final del día hay un medio para un fin. Si estás hablando acerca de por qué es un gran ecosistema para unirse, construir, lograr cosas, eso es una cosa. Si estás hablando acerca de Eterno apesta, avalancha apesta, esta apesta, esta apesta, deberías comprarnos a nosotros, bla, 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 Lamborghini, cuando la luna. La gente que hizo eso termina convirtiéndose en los embajadores de Grenada. ¡Gracias!